Hola amigos, un saludo a todos, espero que se encuentren bien, todos por allá que estén en buen perfecto estado de salud, que no haya problema con esta enfermedad que nos está golpeando bastante, del coronavirus ese, solamente le aconsejo que se cuiden mucho, eso es lo que más está ahora todo el mundo hablando, y yo no voy a dejar de decirles también lo mismo, cuídense por ahí, es muy importante que se mantengan bien, usando bastante alcohol, lavarse bastante las manos, muy importante, y que traten de salir lo menos posible, hasta que acaben de conseguir la cura para esa enfermedad. Bueno, cambiando de tema, aquí les traigo un nuevo video, ahora se está consumiendo mucho, comprando mucho esta máquina, esta máquina es para freír, aquí tienen, si la sacamos, aquí adentro podemos poner, yo le he hecho un video, ya le hice un video, más o menos lo que he cocinado de ella, no estoy promocionando la máquina, número uno, no la promociono, solo que me cayó para arreglarla y la quiero que ustedes la vean, son muy buenas, si se las recomiendo porque son buenas, yo tengo una en mi casa y créanme que el que quiera comer sin grasa, esto es lo mejor, te sirve para hacer papas fritas, no fritas, pero son al vapor, el pollo lo puedes hacer al vapor también, plátano también, sin tener que usar grasa, está muy buena la máquina, y es fuerte, lo que hay que saber es usarla, hay que saber cómo, cómo funciona, porque si no sabes cómo funciona, hay muchas personas que la pueden llegar hasta botar y todo, ¿por qué le digo eso?, esta máquina si se fijan se ve nueva, casi ni siquiera está manchada de grasa, pero casi siempre se mancha, ahí, déjenme poner esto aquí un momento, y en la parte de abajo, donde está la resistencia, ¿no la ven ahí?, ahí tiene un ventilador, ese ventilador lo que hace es, como que ala o sopla, en realidad no sé la función bien de esta máquina, si sé que tiene el ventilador, tendría que echarla a andar para ver para dónde sale el aire, pero en otros casos que yo he puesto cosas como una arepa, porque he puesto arepa, se pega hacia arriba, ahora, no sé si es que la sopla y circula, y sube después, o la está extrayendo hacia arriba, no sé, créeme que no le puedo explicar, porque no soy el que hizo la máquina, pero sí le digo que ella, funciona como un vacío que está quemando ahí adentro, son muy buenas, vamos a poner esta pieza de nuevo, para explicarle lo que quiero que ustedes entiendan, ven, ahí la máquina encendió, vieron que bien, está perfecta, la persona que me la trajo, dice que la máquina no le trabajaba, que de rampampán dejó de trabajar, ya yo la revisé, por eso está trabajando ahora, entonces yo tengo que explicarle ahora a esa persona, por qué la máquina no le trabaja, y por eso se lo estoy explicando a ustedes, para que no le pase a ustedes, voy a hacer que vayan, por esa sencillez, vayan donde está el mecánico, y el mecánico le diga, si es una persona noble, una persona honrada, le va a decir, no, esto no tiene nada, pero si es una persona que le hace falta sacarse un dinerito, le va a decir otra cosa, yo le voy a decir cuál es el problema, para que no le vayan a hacer eso a ustedes, miren, la sacamos hacia aquí, ella tiene un seguro aquí, ese seguro es para que cuando ustedes vayan a cogerla, porque no todas, la mía no tiene ese seguro, esta es un poquito más moderna, usted aprieta aquí, y esta pieza sale hacia afuera, vamos a empujarla un poquito hacia atrás, para poderlo hacer todo así, como lo estoy haciendo de esta forma, halamos hacia aquí, apretamos hacia aquí, y sacamos hacia arriba, y esto sale solo, ven, esta pieza se separa, pero miren, cuando ustedes vayan a cerrar esta pieza, miren lo que les voy a explicar ahora, muy importante, enfóquense aquí, tienen que asegurarse de que esta pieza encaje bien, si se queda en esta posición, vamos a ver si fue así, cuando ustedes la vayan a cerrar, no cierra, es decir, cierra arriba, la van a ver que arriba cerró, ven, pero la máquina no ha hecho andar, si se fijan aquí abajo, miren, no tapó, al no tapar ahí, no prende, tú sabes por qué, ustedes saben por qué, porque el seguro está aquí abajo, donde ella tiene el encendedor, el switch, está abajo, yo lo voy a mostrar después, yo la voy a sacar de nuevo, ven, y la voy a poner, miren, y no prende, mira cuántas veces le da, ven, duro y todo, vuelvo a dar de nuevo, para que vean que no es invento mío, miren, le di duro, y no prendió, pero, ¿por qué?, porque ella se está bloqueando aquí, porque no bajó, entonces, si tú la miras ahora de aquí, miren, la máquina se ve perfectamente cerrada, no, ella tiene que bajar más, se lo voy a demostrar ahora, ahora la volvemos a hacer así, y tratamos de buscar que ella encaje bien, ven, ya cayó hacia abajo, le di un golpe duro ahí, cerramos aquí después, miren ahora, van a ver, vamos a echarla para acá, porque también puede ser que me está influyendo, abajo, miren, no quedó bien cerrada también, ahí tampoco, ni de esa forma me funcionó, ven, volvemos a sacarla de nuevo, le damos aquí, puede ser que sea la posición que yo estoy poniéndola, por eso no funcionó tampoco, y eso es lo que le está pasando a la persona, la sacamos hacia afuera completamente, aparte que lo estoy haciendo con una sola mano, la cerramos aquí, nos aseguremos que ya cayó bien, cerramos aquí ahora, y vamos a probar ahora, a ver, asegurémonos que todo cayó bien aquí, porque eso es lo que está influyendo para que ella no cierre, vamos a darle de nuevo, ven, ya está, tiene que cerrar bien aquí, si ella no cierra bien, lo perdieron, no se van a dar cuenta más nunca del problema que tiene la máquina, ven, y aquí hay que darle un pequeño cerroncito, porque si ella no ajusta bien, mira, ahí está pasando lo mismo de nuevo, miren, aquí abajo está despegada, todo influye en la posición, porque aquí no hay cable partido, aquí no hay nada, si no, si se fijan, hay una, si yo me fijo, es decir, yo que estoy sintiendo, hay una presión hacia abajo que no me la deje entrar, ven, ahí conecto ya, muy importante en eso, tiene uno, ahora les voy a mostrar, ella tiene unas piezas que entran aquí a ambos lados, que son las que las sostienen, por eso aquí arriba están enganchando bien, pero abajo no, se está sujetando bien arriba, pero abajo no, ven, ya volvió a coger bien, tienen que tener mucho cuidado con eso, ya les voy a mostrar ahora, ya les voy a mostrar ahora qué es lo que está pasando, miren, aquí es donde está el conector, cuando ella entra, presiona el conector hacia abajo, miren, ven, ya está la máquina ahí, podemos echarla a andar y ver cómo es la función que ella hace hacia abajo, pero no quiero, porque ahí va a salir calor, y ya estoy yéndome por arriba de la seguridad que tiene esa máquina, por algo tiene esto aquí, por aquí sé que circula el aire, puede ser que lo que haga el aire circulara ahí adentro, bueno, el que la inventó sabrá cómo funciona, pero este es el único problema que tiene, ven, la pieza entra por aquí, entra hacia allá y baja el switch, ven, y ahí se queda allá, si esto no entra bien aquí o se queda a media, no enciende, un pedacito aquí nada más que se queda ahí, ya no, pero tiene que bajar completa y por eso es que está pasando eso, asegúrense bien que todo esté, que no hay una basurita nunca aquí, no se quede una papita, porque hay muchas papitas en aquí, lo que pongan, que esto siempre esté aquí bien limpio, para que la máquina no choque nunca en ninguno de estos lugares, aquí arriba tiene los otros, ven, esos blanquitos que están aquí, mírenlo ahí, esos son los que los sujetan, puede ser que hay uno de los dos que está dando problemas, si se fijan en ese, vieron que es fácil, miren este que duro está, ven, este está un poquito más duro, y este está blandito, este del lado acá, ven, puede ser, pero no es, la clave no es este, porque arriba está cerrando bien, la clave es aquí, si ella no cierra bien aquí, ya tienen el problema, ya saben, nunca la vayan a dejar, como yo le expliqué ya, tiene que cerrar bien aquí, al quedar bien cerrada aquí, eso es, suavecito, la ponen ahí, y ya, vamos a ver, espérate, está incómoda ahí, ya ven, ahí está dando, está molestando de nuevo, pero es eso, porque aquí no cerraron ni siquiera arriba, ella, cuando ustedes vean que esté un poco dura, que está entrando con problemas, asegúrense bien, de que entre sin, ya está, a ver, se volvió a aflojar de nuevo, ven, ni dándole duro, fíjense de cómo es la cosa, que ni siquiera a ustedes le den duro, ya va, volvemos a hacer lo mismo entonces, aquí estoy un poco incómodo, anyway, vamos a sacarla completamente, y vamos a bajarla, para que enganche bien, le damos aquí, aseguramos bien, que todo está bien, que no quedó nada ahí, aguantándola, para que ella pueda cerrar, buscamos bien a todos los lados, y volvemos a ponerla entonces, si la agarramos por aquí, se levanta así, ven, ella tiene que quedar bien abajo, vamos a ponerla de nuevo, ven, ahí está quedando que no cierra, y es ese el problema que tiene nada más, que no está enganchando bien ahí, es decir, que no está, porque arriba está bien, pero es eso, que no fija abajo, ven, miren cuando yo le empujo, como hace, ven, y lo que le falta no es nada, pero es eso, porque no está cerrando bien la tapa aquí arriba, solamente hay que buscar, que la tapa cierre bien y ya, ya está, ven, ahí está, mírala aquí, ven, ahí está, ahí ven el ventilador, la quitamos, ahí está, ven, la quitamos, y ya está, vieron que fácil, suavecito, miren, la estoy sacando, miren, empujándolo solamente con el dedito, y ya está, asegúrense bien que cierre ella, fíjense aquí que todo esté parejo, no puede quedar montada, ninguno de los dos lados, ven aquí de nuevo, que no quede montada en ninguno de los dos lados, para que le quede así, si no, van a estar ahí, y no le lleguen a ningún mecánico, que eso no es cosa de mecánico, eso es cosa de que cierre bien aquí, nada más, no hay desgaste, no es nada, ok, bueno, vamos a quitarla ya de ahí, porque no tengo que tenerla encendida, de todas maneras, cuídense mucho, gracias por seguirme, gracias por todo lo que hacen por este canal, y cuídense, en serio, cuídense de esta enfermedad, que está ahora, que está bien peligrosa, hasta luego, y nos vemos en el próximo video, y nos vemos en el próximo video, Gracias.